Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Son muchas las ocasiones en las que nos encontramos en un parque de ciudad Con animales en sus árboles Esta situación que a primera vista es muy agradable Repercute considerablemente en la vida que llevan estas especies Y que pocas veces consideramos como tal Cuando estos animales ya grandes, ya adultos Empiezan a adquirir comportamientos de agresividad La gente lo que necesita es deshacerse del problema Entonces lo único que entienden es que hay un árbol en el parque Y van y sueltan al animal Creando un problema para la comunidad Que permanece flotante debajo de esos árboles La introducción de especies en lugares que no corresponden a su hábitat Genera muchos inconvenientes a nivel de la fauna allí asentada Esto significa que en ocasiones se altera un ecosistema Provocando que algunas especies se vean diezmadas o desaparezcan Estamos en este momento en un ecoparque En la ciudad de Cartago En donde hace muchos años Fueron introducidas otras plantadas Especies de tortugas que no corresponden a este medio natural Como es el caso de la tortuga icotea Estos animales por ser tan voraces Desplazaron a las otras especies que ven aquí Robándole y compitiendo por el alimento Además de los problemas a los ecosistemas de origen Algunas especies generan graves problemas a los seres humanos Uno de ellos por la posibilidad de transmitir enfermedades Ya que muchas de las heces se pulverizan Y pueden causar problemas pulmonares Segundo problema El problema de la sobrepoblación Y la de endogamia Por ser animales que Están naciendo y creciendo allí Se están cruzando Consanguíneamente Y empiezan a haber más formaciones genéticas Empiezan a haber debilidades osteomusculares Y empiezan los problemas De que las iguanas se caen de los árboles Y se estrellan y se mueren Mucha gente se molesta Al ver funcionarios de entidades como la CBC La Humata de los municipios O la Policía Ambiental Sacando estos animales de los parques Lo que no entienden es que Como personas que velan por los recursos naturales Procuran un bienestar para estas especies Estos tres organismos Tienen que unirse Primero la alcaldía genera la solicitud De sacar los animales a la CBC La corporación Inicia el trámite con la Policía Ambiental Para que haya un control de seguridad Para los funcionarios que están haciendo La captura O la recolección de los animales Todo va unido A un plan inicial Que es la extracción De los individuos de fauna silvestre De un parque Para ser devueltos al medio natural Cuando nosotros vamos a un sitio Como un parque A extraer esa fauna silvestre Lo que hacemos es devolverle esa fauna Al bosque Para que continúe con su reproducción Hay algunas personas que entienden Esta motivación De sacar los animales Y devolverlos a su medio natural Pero hay otras personas Que piensan que sacando los animales Estamos haciéndoles un mal Son estas personas Que viven de vender un chito De vender un maní Que va a ser Para darle a sus animales Por ello alimentar los animales En los parques No es conveniente Y la labor de los funcionarios Debe ser respetada Porque no se trata De una atracción circense La que está en riesgo Se trata de la preservación De nuestros recursos naturales Si usted desea conocer más Sobre el manejo adecuado de especies Comuníquese con la oficina De la CBC Al teléfono 211-0592 ¿Sabe usted cuánto ahorramos Si reciclamos una tonelada de papel? Si reciclamos una tonelada de papel Ahorramos 14 árboles de tamaño mediano 130.000 litros de agua Y 9.600 kilovatios por hora de energía Lo suficiente para suministrar electricidad A una familia media durante un año La CBC obsequia entradas Para la última función pública De Apaporis Secretos de la Selva Y al Cineforo con su director Antonio Dorado El próximo 6 de junio Los interesados deben inscribirse En el teléfono 620-6600 Extensión 427 y 428 O al correo electrónico El próximo 6 de junio